Chau ¿Estás grabando todo? Oh, bravo, lo estoy ¿Por qué estás hasta la mala? Me haces detectar Ok, todo Está bien, perfecto, carnal Más que ustedes Los únicos que me pueden seguir es tránsito, carnal Nomás es un exceso de velocidad Y que el carro se me colectió en la curva, carnal Es más, ustedes no me pueden seguir más de 200 metros, carnal Porque pueden provocar un accidente Ok Está bien, tú graban todo Ustedes graban todo Fíjee Comía 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 Fíjee Gracias.